Un domingo de junio en la tarde, mis ojos se abrieron para verte a ti Y la tarde más linda se hacía, porque tú reías solo para mí Quise hablarte y decirte al oído, estoy decidido, te voy a querer Escuchaste mi triste quejido, fui correspondido, oh bella mujer Escuchaste mi triste quejido, fui correspondido, oh bella mujer Sonia, la divina muñeca que vive en el fondo de mi corazón Sonia, por ti canta el trovero y te dice te quiero sediento de amor Sonia, la divina muñeca que vive en el fondo de mi corazón Sonia, por ti canta el trovero y te dice te quiero sediento de amor Domingo de junio en la tarde, mis ojos se abrieron para verte a ti Y la tarde más linda se hacía, porque tú reías solo para mí Quise hablarte y decirte al oído, estoy decidido, te voy a querer Escuchaste mi triste quejido, fui correspondido, oh bella mujer Escuchaste mi triste quejido, fui correspondido, oh bella mujer Sonia, la divina muñeca que vive en el fondo de mi corazón Sonia, por ti canta el trovero y te dice te quiero sediento de amor Sonia, la divina muñeca que vive en el fondo de mi corazón Sonia, por ti canta el trovero y te dice te quiero sediento de amor Sonia, por ti canta el trovero y te dice te quiero sediento de amor Sonia, por ti canta el trovero y te dice te quería Gracias por ver el video.